Bueno, estamos con el ingeniero Enrique Scalabroni Ceballos para que, primero saludarlo, agradecerle el recibimiento y para conocer un poquito toda esta magnífica vida que ha tenido relacionada al automovilismo. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, un gusto de estar aquí en la cumbre, un gusto de estar hablando contigo y también con la gente de la cumbre, hace buenos momentos. En la cumbre mucho tiempo, ¿no? Sí, cuando hice la escuela primaria, después el liceo. Así que estuvimos, cierto tiempo, mi padre tenía trabajos distintos en distintas compañías que hacían pavimentación, la parte de programación y todo este tipo de cosas, así que teníamos que cambiar bastantes lugares. Yo me acostumbré a vivir así y así también que había muchos lugares acá en Argentina y muchos lugares allá también en Europa. Ingeniero, ¿y a partir de qué edad ya se fue a vivir a Europa y a probar suerte con este mundo? A los 21 años fue la primera vez que fui. Fui a Inglaterra, mandado por la Ford, porque yo trabajaba por el equipo de competición con José Miguel Arceg. Y de ahí tuve que ir a Inglaterra, traje un automóvil, un March para Fórmula 2 Argentina. Y vi todo lo que había, lo que me gustaba, lo que siempre yo quería trabajar allá, así que al año siguiente volví, ya me quedé allá hace 40 años. Bien, y esto de representar a las principales marcas del mundo y a la vez de diseñar usted, ¿qué implica? Bueno, implica trabajo, horas de trabajo, horas de dedicación. Nosotros no nos damos cuenta de dónde estamos, porque basados en el trabajo uno puede estar en cualquier lado y no le da tampoco la importancia. Yo he trabajado en muchas compañías, pero recién me doy cuenta que trabajé ahí cuando miro para atrás, porque cuando se está en el lugar de trabajo no hay tiempo. Siempre hay algo que no va, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que diseñar, siempre hay algo que crear. Así que vivimos en un estado donde no somos conscientes del lugar donde estamos. Además no lo evaluamos, porque al estar en esos lugares ya parece una cosa común. Y trabajar para las principales marcas como William y todas las demás, ¿qué ha significado para usted? Bueno, significó haber aprendido mucho desde todo ese grupo de gente, de todas esas grandes compañías y haber podido experimentar mis ideas, que me dejaran experimentarlas, dejaran llevarlas adelante. Porque las ideas siempre se tienen, el problema es que es difícil encontrar el lugar donde puedan creer en uno para llevarlas adelante. Además, como este trabajo es una cosa económica desde el punto de vista de un punto de vista muy costoso. Entonces es difícil llegar a crear lo que uno tiene en la mente si uno no está en esas compañías. Ahora, cuando están las compañías también tiene que adaptarse al sistema de la compañía, al sistema de la organización, al sistema de la programación. Y en definitiva, como digo yo, hoy somos el resultado de todo lo que hicimos y todo lo que dejamos de hacer. O sea, si hubiésemos hecho más, éramos distintos, si hubiésemos hecho menos, éramos también distintos. Pero no éramos ni mejor ni peor, éramos distintos porque habríamos experimentado más o menos todo lo que se tiene adentro. Y en el lugar donde uno se tiene que manejar y que tiene que aprender. Hay una cosa que es fundamental, que me di cuenta, que existe hace tanto tiempo, pero no lo tenía tanto en cuenta hasta que empecé a moverme en el mundo. Y es el carisma. Si uno no tiene la clase para tratar, el carisma para hablar con la gente, se encuentra con muchas puertas cerradas. Entonces hay que saber cómo hacer para abrir las puertas que le den la posibilidad de probar lo que uno quisiera probar. Ingeniero, y ese diálogo y ese afín, ese ida y vuelta, ¿también se daba con los pilotos? Sí, sí, con todo, todo el mundo. ¿Cuál es? Hasta con el carnicero de la esquina. Hasta con el supermercado, donde sea. Cuando uno va con arrogancia encuentra cachetazos en la cara. Cuando uno va con, no digo humildad, porque la humildad parece como uno si se tira abajo para hacerse el humilde o no. Uno tiene que ir con seguridad de quién es y la tranquilidad de saber quién es. Entonces puede hablar tranquilo con cualquiera. Desde el papa al presidente más grande y a la persona más débil que puede existir en el mundo. Con todo el mundo. Y hablar siempre igual. En el mundo de los pilotos, de los primeros, de la Fórmula 1, ¿con cuál usted se ha sentido por ahí más integrado? ¿O quiénes le han respondido más? Con Keke Rosberg y con Nigel Mansell. Porque eran pilotos muy, muy honestos ellos en sí mismos. No eran arrogantes, no eran ambiciosos, no eran desenfrenados y que tenían una gran capacidad para conducir. Y era gente que se podía hablar de igual a igual. Otros pilotos muy buenos también, que he estado con muchísimos, muy buenos pilotos. Pero tenían características distintas. Tenemos que pensar también que cada uno de ellos viene de una parte distinta del mundo. Y viene también con lo que es el DNA de su cultura y el DNA de su propia familia. Así que hay que aprender a manejarse con toda la gente y con todo el mundo. Si uno llega a encontrar eso, entonces encuentra paz en el mundo. Si no, va a sufrir. Y sufrir no, nadie nació para sufrir. Solo alguien que quiere sufrir, porque quizás sea su forma de expresar sí mismo en este mundo. Ingeniero, ¿cómo ve hoy el mundo del automovilismo? ¿Cómo ve hoy las principales marcas en este rubro? Bueno, la Fórmula 1 está muy caída. Desde que entraron las grandes marcas subió mucho el nivel técnico. Pero la competición se hizo cada vez más cerrada. O sea, quedaron siempre uno o dos equipos que son los que tienen la fuerza para luchar por el campeonato. Los demás participan porque una cosa fundamental son los presupuestos. Los presupuestos que tienen, por ejemplo, Ferrari, Mercedes y Red Bull, es mucho más del doble de todos los equipos que te pueda tener la Fórmula 1. O sea, ¿qué quiere decir? Estos tres equipos invierten y gastan mucho más dinero de todos los demás equipos, el resto de los siete equipos que restan en la Fórmula 1. Por eso es que no hay competición. Uno de atrás vas a estar siempre atrás y uno de adelante va a ganar siempre. Con toda su trayectoria y conocimiento, ¿usted sigue asesorando a las grandes marcas? Yo hago consultoría técnica y lo hago para distintas categorías. Y estoy trabajando para distintas categorías. Lo que pasa es que también con este problema de la pandemia se cerró mucho la posibilidad de moverse a través del mundo. Y eso fue un bloque en cierta forma que se nos creó, especialmente a quien trabaja al nivel de consulting. Pero se sigue haciendo online o con computer de este tipo para estar en contacto. Y sí, sigo y seguiré haciendo hasta que o no me quieran más o se me termino el tiempo. ¿Cómo ve la cumbre, ingeniero? Está linda la cumbre. Yo veo que mucha gente viene ahora que vino a visitarme después de tanto tiempo que no lo veía. Gente que viene de Buenos Aires, a distintas partes. Y están todos, llegan acá. Esto es una paz total. Y claro, es un lindo lugar. La cumbre es un lugar que gusta. Y hay mucha, mucha gente. Y gente europea que se está viniendo. Bueno, estaba recordando también cuando usted y a su hermano Santiago los declararon ciudadanos ilustres allá por el año 2016 en el Consejo Deliberante de la Cumbre. También, bueno, un orgullo para todos los cumbres de estar. Yo pienso que tengo que agradecerle muchísimo a todo el grupo que me nombró y a mí y a mi hermano por esto, porque es un título de mucho honor, pero que consideramos que hay mucha, mucha gente que se lo merece mucho, mucho antes que nosotros. Bien. Nosotros solo representamos una parte, porque hay mucha gente capaz que lo merece, mucho antes que nosotros. Ingeniero, por último, ¿cuál sería el mensaje por ahí para los chicos jóvenes que quieren cada uno en su rubro, en su rumbo, pero por ahí para incentivarlos, para lograr a concretar esos sueños? Que definan qué es lo que quieren. Verifiquen que es realmente un deseo propio y no un modelo tomado de otras personas. Porque los modelos, eso es moda. La moda dura poco, pero lo que es de uno dura siempre. Entonces, que se olviden de lo que dice el mundo, que se olviden de las modas, de los sistemas, de las cosas, y vayan adelante de lo que ellos quieren. Y trabajen todos los días, este, suficiente para mejorar cada día y verán que en 10 años estarán una posición alta. Ingeniero, gracias por su palabra, un placer escucharla. Gracias a usted y a toda la cumbre en general y a toda Córdoba también.